José González, con quien vamos a cerrarnos a esa manera. Y otra vez, muchas gracias. Gracias, presidente. Queridos compañeros, queridos amigos, queridos consocios, me siento muy honrado y muy contento por recibir la confianza de presidir este digno consejo directivo de nuestra querida entidad. Primero, por el respaldo y por la confianza de mis compañeros del consejo y de los demás compañeros dirigentes. Y después, a cada uno de ustedes, por su respaldo en la votación, me siento muy acompañado y me siento muy comprometido para seguir por la buena senda. Una pequeña lágrima que muchísimos ya se han retirado, pero las asambleas son así. Y al menos si se va a hacer bien y como se debe, de repente nos vitalizan en coma, a la vacación ya le cansa un poco con mucho y se van retirando la gente. Pero hemos recibido hoy el respaldo extraordinario, 185 votos que usted es para el miembro del consejo directivo y eso no es poca cosa, de 500, 600 socios activos. Entonces, ¿eso qué representa? Eso representa confianza, eso representa acompañamiento al trabajo que se está haciendo. Y tengan por seguro que en el trabajo que vamos a seguir adelante vamos a poner el mayor y el mejor de los empeños para que nuestra querida entidad, que es Paraguay, siga caminando por la buena senda y siga obteniendo conquistas en pos de la identificación, como siempre suelo decir, del trabajo diario y de los derechos intelectuales de los artistas paraguayos. Así que vamos a trabajar en una comunión de ideas, en una comunión de objetivos. Y mirá, hay algo que debo mencionar acá. Anoche hasta las 9 y media de la noche se estaba, hasta las 10 más o menos se estuvo trabajando todavía para este salón espectacular. Muchos compañeros ya han dicho, y uno de ellos por ejemplo, el mancho de Álvarez, el hijo acá, amigo Lalo, esto es un local en primer mundo, y esto estamos teniendo señores. Y está acá la persona que ha ideado y presentado la maqueta de ahora este edificio que ya se hace realidad. Yo quiero preguntar a la arquitecta Torchamorro, que también simpatista, aparte de toda la arquitecta. Después de ese segundo, va a ir a la arquitectura. Y agradecer, agradecer muy especialmente y darle el abrazo, el compañerismo a todos los funcionarios de la IJ de Paraguay, encabezado muy dignamente por nuestro compañero, ahora ya el director general, Pablo Bernardo. Acompañado muy de cerca, la licenciada Celeste Benítez. Acompañado muy de cerca, la licenciada Celeste Benítez. A Jorge Cristina Biblia, todo el que es la Biblia. A Pablo Bernítez. A Gisela, su autor oficial de la Cunidad. A Gilberto Bernítez, y Nelson. Y aparte de todo, también siempre recibimos el mensaje de respeto y de agradecimiento de todos los socios para cada uno de nuestros funcionarios. Así que yo sé que el Todo Poderoso nos acompaña, porque como dijo Ricardo y como dijo Gustavo, y todos los que me precedieron también en el uso de la palabra, no es fácil tener este grupo de trabajo, este grupo de artistas socios de la IJ de Paraguay Unido y que se presenten por ejemplo en una lista para que sigan trabajando por los destinos de esta entidad. Así que el Todo Poderoso, y yo que soy mariano también, la iglesis está no bendice, y me siento acompañado a la vez también por mi familia, y mi madrina que está acompañándome, nos vemos ahora, y mi hermana que podría visitar, el panor de ministra Juanido José. Así que gracias, un gusto, y en mí van a encontrar siempre un compañero, un amigo, un colega, que está al servicio cualquier hora, y con todo mi compañero al servicio de ustedes. Gracias. Gracias. ¡Gracias!